Realmente sí, le debíamos a la gente que había trabajado tanto durante tanto tiempo porque hacer un poco un reconto de todo lo que había sucedido, estuvimos viendo filmaciones, fotos, pasamos realmente un momento muy lindo, recordando cosas, anotando cosas que fueron fallitas, cositas que encontramos como para rearmarla del año que viene. La gente realmente es divina, divina, todo el mundo ha colaborado muchísimo, tenemos que agradecerle a todo el mundo porque la verdad que es una maravilla trabajar así, es muy fácil, es placentero, nos hace mucho bien, ya sea en lo que nos ayudó, todos los subsidios que nos ayudaron para pagar los gastos de esa fiesta, porque es una fiesta cara que nosotros no la hacemos por el fin de recaudar fondos, la hacemos con el fin social, porque si bien trabajamos con los talleres, nosotros socialmente no estamos haciendo bailes y cosas porque no nos gusta, sino que no nos dan los tiempos. Entonces esa fiesta es la parte social del centro de jubilados. Así que bueno, no tenemos palabra para agradecerle, para agradecerle a la municipalidad, para agradecerle a tanta gente, tanta gente que colaboró, ¿no es cierto? Gente que vino a ser souvenir, gente que vino a ser cotillón, gente que realmente nos dio muchísimo ánimo y nos da mucho esfuerzo para seguir. Sí, bueno, y ayer aprovechando una comidita por medio, bueno, se rindieron obviamente todos los números finales ante la comisión. ¿Hubo más de 600 personas, así es, en la fiesta? Sí, sí, hubo más de 600 personas y realmente todo el mundo, el comentario que hacíamos anoche era eso, que no es un almuerzo o una cena que todo el mundo está sentado y sale a bailar. Trasladábamos a la gente para un lado y para el otro y todo transcurría con una normalidad, como que se hubiese estado ejercitando, ¿no es cierto? Cuando nosotros le abrimos la puerta para ir a jugar, como decimos nosotros a la tarde, decíamos, cuando esta gente se levante, ¿qué va a pasar después para...? No, 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 todo el mundo agarró su silla, se fue, se sentó afuera, jugó, cuando los dejamos jugar hasta que ellos quisieron, porque el tiempo fue ese, el que ellos querían, y todo el mundo despacito se levantó y vino y se ocupó su lugar, pero con una... fue maravilloso, fue maravilloso realmente, estábamos asombrados de cómo había transcurrido todo. Bueno, seguro hay agradecimientos, ¿no?, para realizar. Ay, sin palabras, son tantos los agradecimientos, tantos que realmente, sí, siempre decimos así, no vamos a dar nombres porque es demasiado, demasiado molestarle a alguien, o sea, porque ya te digo, el comercio, la gente en general, las instituciones, todo el mundo, todo el mundo colaboró, ¿no es cierto? Y bueno, el espaldarazo nos dio este año a la municipalidad que nos animamos a más, ¿no es cierto? Porque ellos estuvieron desde el comienzo con nosotros dándonos ánimo como para, más allá del dinero que nos dieron, pero, ¿no es cierto?, dando ánimo para que hagamos esto. Y yo creo que ya también vamos a ser parte de la municipalidad en esto, porque esto es de San Carlos, no es del Centro de Jubilados. Seguro. Bueno, y Esther, como aquí las actividades no paran, ustedes están, bueno, muy conformes, muy contentas con la fiesta del adulto mayor, pero ya están pensando en un viajecito nuevamente y en esta oportunidad de San Mar del Plata, ¿no? Así es, Lizy, pero justamente también está dentro del marco de esta fiesta porque es un obsequio que nos hizo Turismo San Carlos, de todos los viajes y todo el trabajo que hacemos durante el año. Bueno, en esa fiesta hemos regalado varios viajes. En esta oportunidad es a Mar del Plata, va a ser el 12 de diciembre, son tres noches, cinco días, porque tenés un día de ida y un día de vuelta, tres noches con media pensión en un hotel tres estrellas, que sabemos que en eso no hay problemas porque generalmente los hoteles son buenos. Va a ser el 12 de diciembre. La gente que tiene el bonito que se acerque y que se acerque al centro sin temor porque sigue estando ese temor de perjudicar a Turismo San Carlos, que qué hacemos, que vamos allá, que tienen miedo. No, que vengan al centro, que nosotros el viaje lo tenemos, e incluso es para dos y tres personas, las habitaciones van a ser así. O sea, el que tiene el bonito viene al centro y se puedan notar dos o tres, un amigo, un familiar. El viaje es económico, es súper económico, estamos en temporada alta porque va a ser el 12 de diciembre. El viaje cuesta 1.149 pesos, que hoy en día no vamos a ningún lado con ese importe. Así que que lo aprovechen, la gente que le gustan los viajecitos cortos, que por ahí no va a ser tanto, tanto calor, porque ya después avanza diciembre y se nos viene más el verano. Así que que aprovechen, que se acerque al centro, son 1.149 pesos, que es muy económico y hacen como siempre. Hacen una entrega del 30% y con eso nosotros ya le damos el número de asiento y todo. Y que aprovechen a conocer Mar de Plata, porque el tema era ese. Hay mucha gente que no conoce Mar de Plata y que no les gusta estar muchos días porque no les gusta el sol, porque no les gusta la playa. Viste que no tenemos todo el mismo gusto. Así que los invitamos a que se acerquen, que aprovechen el bonito, porque es una muy buena oportunidad. Y que se traigan algún familiar, algún amigo, algún vecino, que lo inviten, que paga el mismo importe, aunque no tenga el bono, aunque no tenga el bono, paga el mismo importe. Y aprovechen este viaje que va a ser muy lindo. Incluso va a haber gente de Matilde, porque estuvieron también, Turismo San Carlos estuvo repartiendo bonos en otros lugares. Así que el hecho es compartir y disfrutar de estos cinco días, porque son tres noches y cinco días en total, que aprovechen a disfrutar y a compartir, que realmente eso es lo que nos interesa. ¿Hasta cuándo hay tiempo para que vengan aquí con el bonito? Hay tiempo hasta cuando ellos quieran. O sea, si es a fines de este mes, mejor, porque ya nos vamos a fines de noviembre. O mediados de noviembre, cuanto más rápido vengan, mejor. Porque estamos también en que pueden llegar a salir dos coches. Porque son muchos los bonos distribuidos, un agradecimiento enorme a Turismo San Carlos, y ellos ya saben que realmente lo hacemos de corazón. Que aprovechen a venir cuanto más rápido mejor, el lugar es más lindo en el coche, porque también estamos con eso que siempre, donde me toca, donde me siento. Y bueno, si mandamos dos coches, bienvenido sea. Y voy a decir siempre lo mismo, para nosotros es un beneficio muy grande. Nosotros este año hicimos un gran número, un buen ingreso económico a la institución con el turismo. Lo trabajamos mucho, vos sabés que acá somos todas de hablar un montón, y prácticamente no le armamos la valija a la gente, pero bueno, no falta eso. Pero realmente lo que les decimos no es que les mentimos, los entusiasmamos. A veces hace falta un empujoncito. No a todos, a mí me decís vamos y... No, hay que bajar los colectivos, en esta te quedan. En esta no te toca. Pero hay gente que por ahí, y vos se lo presentás, y generalmente son lugares que por ahí ya conocemos, entonces le vamos pintando el panorama. Y hay un temita más con respecto a Mar del Plata, puede ser, lo estamos armando, que haya una excursión a Mundo Marino. Hay mucha gente interesada por conocer Mundo Marino, así que en una de esas tienen esa gran oportunidad. Así que se acerquen, que viajen con nosotros, que nos hacen un beneficio muy grande. No te olvides que ya llega fin de año, a nosotros se nos cortan muchas cosas. Y mientras conocen Mar del Plata, que es una gran oportunidad. Seguro.